La lepra o mal de Hansen es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, causada por una bacteria que ocasiona daños permanentes en los nervios de manos y pies. En República Dominicana, específicamente en el municipio San Gregorio de Niwa en San Cristóbal, funciona desde el año 1922, el único hospital en el país especializado en tratar este padecimiento que por años provocó el rechazo y la marginación de sus enfermos por temor al contagio. Aquí no viene nadie, todo el mundo le tiene miedo a él, porque el estigma de la lepra todavía persiste. Aquí la gente trae una donación y la dejan en la puerta, no pasa ni que lo maten. Ubicado en una apartada zona rural y prácticamente olvidado por las autoridades, luce el leprocomio Nuestra Señora de las Mercedes, el cual desde su fundación es dirigido por las hermanas mercedarias de la caridad. Son mujeres bondadosas y solidarias que se han entregado en cuerpo y alma para brindar las atenciones necesarias a los pacientes, en su mayoría ancianos, que en muchos casos han sido abandonados por sus familiares. Por lo regular sí se sienten muy solos, ellos encuentran dentro de la realidad que esta es su casa. Ellos se sienten, esto es su casa, su hogar, lo cuidan, lo protegen porque es su casa. Aquí no tienen otro lugar donde ir, ni un paradero donde cobijarse. A pesar de las múltiples precariedades que hay aquí en el leprocomio de Nígua, lo que sí abunda dentro de las adversidades es el amor y la solidaridad de muchos que tratan de brindar desinteresadamente esa esperanza y consuelo a los más de 22 pacientes que han hecho de este su hogar. Las necesidades en este hospital son muchas. A pesar de que mensualmente reciben una subvención del Estado, en ocasiones esos escasos ingresos no alcanzan para cubrir los innumerables gastos de alimentación y medicamentos que requieren los pacientes. Aquí desde luego somos obtenidos por un presupuesto del Ministerio de Salud Pública que mensualmente cuando llega pues lo recibimos, pero estamos abiertos a cualquier donación, nosotros recibimos todo menos golpes. Es naturaleza porque ok, que ellos tendrán la enfermedad de Hansen en la piel, pero en el estómago no, tienen buen apetito. Y aquí se les da desayuno, comida, cena, su merienda a las tres de la tarde. A esto se añaden las deterioradas y precarias condiciones de la infraestructura, desgastadas por el paso del tiempo, ya que no cuentan con presupuesto suficiente para brindar un mantenimiento continuo. En la lluvia y en la época del ciclón y todo, siempre estamos con ese pánico y ese miedo por la infraestructura que no tiene calidad. Y hay muchas personas necesitadas y en el barrio hay muchas personas que podríamos tenerla aquí dándole un servicio con dignidad, pero la infraestructura no permiten. La necesidad de ahora mismo, Rafael Lina, es que necesitamos un hospital porque todo se moja, toda la casita aquí se moja todo y necesitamos comida, necesitamos medicina y muchas cosas porque esto está flojo aquí de eso. Con lo poco que nos alcanza tratamos de darle el sustento, la comida y todo a los pacientes y tenemos mucho terreno, sí, muchas personas que vienen aquí dicen, wow, pero usted tiene mucho terreno para sembrar, pero tenemos la dificultad de que sembramos y los pacientes no pueden consumir lo que sembramos porque ya cuando la planta de plátano está alta y tiene el plátano, entonces ya no aparece el plátano, se desaparece todo, la yuca, la saca, es decir, somos víctimas de lo que es la delincuencia aquí en el sector. Aseguran que en innumerables ocasiones han solicitado al gobierno la reconstrucción y acondicionamiento de la infraestructura construida en el gobierno del presidente Antonio Guzmán, pero no han recibido respuesta. El ideal de nosotros es hacer una obra nueva, con la ayuda de la humanidad, a ver que pueden colaborar con... Sí, se ha solicitado, pero ellos no han respondido. Está en un estado muy crítico porque hay mucha grieta, está en diploma, como quien dice, y nada, pero estamos viviendo ahí hasta que Dios, el gobierno, intervenga hacia nosotros, que esa es nuestra necesidad. Yo quisiera que el gobierno, en esa visita sorpresa que él hace, que también nos sorprende a nosotros, también, porque notamos que ellos nos prácticamente a pedazos, la mona ya no pueden, no hayan ni qué hacer porque no tienen dinero, no tienen dinero para resolver con nosotros. Y por eso nosotros pedimos ayuda al gobierno, a todo el que quiera, que tenga, que tenga poder, que sé yo, que tenga más poder que nosotros, que estamos aquí internos, que nos ayude, por favor, que lo necesitamos. Y es que a pesar de las múltiples necesidades, agrietados suelos y paredes repletas de filtraciones, en este lugar lo que sí abunde es el amor al prójimo. Esa ha sido la clave para que el leprocomio de Nigua continúe en pie, a pesar de sus casi 100 años, al servicio de los que sufren este mal. Yo tengo 35 años aquí, hasta ahora creo que estoy normal, pero más que nada, otro ejemplo viviente son las hermanas mercedarias. Esas valerosas mujeres que, desde el año 1922, pues están con ellos acá. Van a tener un siglo aquí ya, ahora en el 22, y hasta ahora nos ha registrado un solo contagio. El doctor Félix Ramón Batista Soto es el médico general y dermatólogo que por más de 35 años ha atendido voluntariamente a estos enfermos, a quienes ya considera como parte de su vida, brindándoles sus servicios como médico, pero sobre todo, el cariño y amor que merecen. Aquí viene mucho norteamericano, que es la visita que más recibimos siempre, de diversas iglesias. Y me llamó mucho la atención una expresión que uno de los pacientes me dijo. Dice, ay doctor, usted sabe una cosa, que cuando viene a esa gente blanca, elegante, bonita, yo me siento tan bien. Digo, ¿por qué? Porque son bonitas. Dice, no, porque me hace sentir que todavía yo soy un ser humano. O sea que en realidad el venir aquí no se te va a quitar ningún pedazo, porque aquí hay que tener mucha sensibilidad humana, bastante. Ver en cada leproso un Jesús que está ahí. Tú sabes que en la escritura él dice, cuantas veces lo visitaron, conmigo lo hicieron. Este reportaje, cuando ustedes vayan al cielo, lo van a tener presente allá arriba. Así subsiste el leprocomio de Nigua en San Cristóbal, con múltiples limitaciones, pero impulsado por el amor y la calidad humana de gente muy especial que vive solo para asistir, dar calor y cuidar a estos pacientes que conservan la esperanza de que el gobierno de su país mejore las condiciones del que por necesidad se ha convertido en el hogar de su vejez.